¿Te han recomendado para eliminar la bacteria tres o cuatro tipos de pastillas varias veces al día? ¿Estamos locos? ¡Eso es un montón! ¿Qué tan seguro es? ¿Cuáles son los efectos secundarios del tratamiento de Helicobacter pylori y qué precauciones debes tener en cuenta antes de empezar? ¿Y qué comer o no comer cuando empiezas el tratamiento? Al final del vídeo tendrás las respuestas a todo eso y también te daré unas recomendaciones clave sobre la alimentación cuando estás con el tratamiento. Hola, soy Luz Cueva, soy médico digestivo y en este canal hablamos de problemas digestivos, nutrición y hábitos para tener un peso saludable. ¡Empezamos! Hola, bienvenido, bienvenido a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de Helicobacter pylori, el tratamiento y sus efectos secundarios y qué comer o no comer porque es una inquietud que tienen muchas personas. Si te han mandado un tratamiento para la bacteria habrás visto que son 2, 3 o 4 pastillas, entonces muchas personas dicen, son muchas pastillas, 10, 14 días, esto me va a destrozar la microbiota, la flora intestinal y es un tratamiento muy fuerte, ¿lo voy a aguantar? Bueno, pues en este vídeo te voy a responder a muchas de esas dudas. En una primera parte hablaremos de algunas cosas generales a tener en cuenta sobre el tratamiento de la bacteria. En la segunda parte hablaremos de los efectos secundarios en sí y del tratamiento de la bacteria y qué tan frecuentes son y algunos efectos secundarios específicos que no te debes alarmar porque no son nada del otro mundo. Y en la tercera parte hablaremos de qué comer o no comer con Helicobacter pylori e incluso algunas recomendaciones de la Fundación Española del Aparato Ingestivo para la alimentación cuando estás con el tratamiento para esta bacteria. Primero, sobre algunas cosas a tener en cuenta con el tratamiento para la bacteria. Primero, lo básico, el tratamiento, uno de los de primera línea más frecuentes y más indicado para eliminar esta bacteria es el tratamiento cuádruple con bismuto que incluye metronidazol, muchas veces tetraciclina, bismuto y algún inhibidor de la secreción de ácido tipo meprasol. Este tratamiento, por ejemplo, en España, hablando de un nombre comercial, está puesto todos en unas cápsulas llamadas pilera. Entonces, alguna cosa a tener en cuenta con esto es que, por ejemplo, pilera, que son tres cápsulas cada seis horas con el meprasol o algún inhibidor de la secreción de ácido, hay que tomarlo idealmente, sobre todo después de una comida y sobre todo en la dosis de la noche, después de una comida y con un vaso de agua mediano de 250 mililitros. ¿Por qué? Sobre todo porque tiene entre sus componentes tetraciclina, clorhidrato de tetraciclina y esto puede ser un poco erosivo, puede causar incluso alguna úlcera esofágica. Si no lo haces esto con un buen vaso de agua, sentado, tranquilo y después de las comidas. No suelas tomar el pilera y todo esto, como te digo, antes de las comidas, siempre después de las comidas. Eso es la primera recomendación. En segundo lugar, no debes consumir bebidas alcohólicas durante el tratamiento con esta terapia cuádruple, ya sea con pilera o cualquiera de las terapias de erradicación del licuácter pylori que contengan metronidazol. ¿Por qué? Porque el metronidazol tiene un efecto que es a lo que le dan los alcohólicos para cuando luego beben alcohol, que esa pastilla hace que potencie el efecto de alcohol y está como que estuvieras en una tremenda borrachera así, mareado, tajado perdido. Pues algo similar pasa con el metronidazol. Te puede dar una borrachera tremenda. Entonces, durante el tratamiento con pilera o cualquier régimen antibiótico que incluya metronidazol, no debes tomar bebidas alcohólicas durante el tratamiento ni hasta por lo menos 24 horas después de haber terminado el tratamiento. Y una tercera recomendación sería que pilera, este tratamiento con tetraciclina, bismuto, metronidazol y omeprazol, por ejemplo, está contraindicado en las personas, las mujeres que están embarazadas o que están dando de lactar y también en la población pediátrica, en los niños menores de 12 años, porque no hay suficientes datos de seguridad en este tipo de poblaciones. Y también hay que tener en cuenta que está contraindicado en las personas que tienen insuficiencia del riñón o insuficiencia del hígado. Entonces, con esto hay que tener especial precaución, sobre todo en las personas mayores. Si eres una persona mayor de 60, 70, no estás seguro si tienes algún grado de insuficiencia del hígado o del riñón, consúltalo con tu médico antes de que te vaya a mandar o iniciar estos tratamientos porque está contraindicado en esos casos. Vamos con la segunda parte, los principales efectos secundarios del tratamiento de erradicación de esta bacteria. En primer lugar, el bismuto. El bismuto, que está en esta terapia cuádruple, muchas veces puede llevar a que tenga las heces negras. La caca negra, vamos, que negra como la brea, quizás. Y no te asustes, no te asustes que esto muchas veces pasa. Y esto, ojo, que eso sí, si estás, eres una persona mayor de 50 años y te tienen que hacer test de sangre oculta en las heces para un cribado o por sospecha o por familiares que tengan cáncer de colon y para sospechar, para ver si tienes sangre microscópica en la caca, no interfiere. No interfiere porque la mayoría de esos test son inmunológicos. Aunque la caca salga negra, ese test va a ser efectivo y va a detectar o no si tienes sangre, ¿vale? Luego, en segundo lugar, la tetraciclina. Este antibiótico puede dar lugar al desarrollo de sobreinfecciones, sobre todo candidiasis oral o candidiasis vaginal. Y esto, pues, se puede dar a los pocos días de haber terminado o casi al finalizar muchas veces el tratamiento antibiótico y en ese caso se requerirá el uso de algunos antimicóticos para erradicar esta sobreinfección por hongos. Luego, en cuanto al metronidazol, ¿qué efectos secundarios puede dar el metronidazol que muchas veces está contenido en tratamiento para el 4 pylori? Puede dar mareos, a veces puede dar también cefalea, dolor de cabeza, puede dar también a veces oscurecimiento de la orina, lo que le dicen cromaturia. También puede dar lo que se llama disgeusia. ¿Qué es disgeusia? Es una alteración de la percepción del sabor de lo que comes, ¿no? Los alimentos que como que te dan un poco náuseas o como que le sientes un sabor medio rancio metálico o queda muy salado a los alimentos, esa percepción, esa alteración de la percepción del gusto te puede dar a consecuencia de metronidazol. Pero seguro me preguntarás, uff, con todas estas cosas, Luis, más que ahora no me tomo nada. ¿Qué tan frecuentes son estos efectos secundarios y con qué frecuencia las personas con esta intensidad de efectos secundarios tienen que dejar totalmente el tratamiento? A ver, la frecuencia, según lo que hay en los estudios, de estos efectos secundarios es quizá hasta el 50% de las personas, pero leves. Es decir, de cada 100 personas que recibieron una terapia triple o cuádruple para el helicobacter pylori, hasta el 50% llegan a ser algunos de estos efectos secundarios, pero de intensidad leve. Y por lo que se ha visto, solamente el 10% de las personas de 100 tratadas, quizá un 10% por la intensidad de los efectos secundarios tienen que llegar a suspender el tratamiento totalmente. Como ves, a ver, es algo para sopesar, pero muchas veces los beneficios del tratamiento para el helicobacter pylori, es decir, erradicar la infección, curar definitivamente una úlcera y que se cierra la úlcera, todas esas cosas compensan muchas veces los riesgos de los efectos secundarios. Bueno, Luis, me dijiste ahora también que me ibas a contar qué comer o no comer. Sí, vamos a eso, a la segunda parte. En general, no hay unas guías claras sobre qué comer o no comer con una robusta evidencia científica. Todo es un poco más por sentido común. Y si hay alguna guía o alguien que por ahí haya publicado, que me lo cuente, porque yo no la he visto y no la he encontrado. No hay ninguna evidencia científica robusta que diga, este alimento no se debe comer. Y este sí, no lo hay. Esto todo es un poco más por fisiología, por sentido común, porque para erradicar la bacteria necesitamos dos o tres antibióticos para disminuir el porcentaje de resistencias y que sea efectivo, pero también para que actúen bien se necesita que se disminuya la cantidad, la fuerza del ácido del estómago, que aumente el pH y que disminuya la fuerza de la acidez. Por eso es que se toman los antibióticos conjuntamente con omeprazol o algo similar. Entonces, aquí la idea es eliminar o disminuir alimentos que aumenten la acidez del estómago, que necesiten que el estómago secrete más ácido para la digestión. Entonces, por sentido común, una de las recomendaciones básicas es evitar el consumo de verduras, frutas y sobre todo verduras crudas o encurtidos y evitar las frutas ácidas, muchas veces los cítricos. ¿Por qué? Porque esto puede incluso aumentar un poquito la acidez. Preferible tomar las verduras cocidas, las frutas en compota de frutas, en purés. Pero como ya te digo, no es algo de todo o nada. También depende mucho de la tolerancia de cada persona. Incluso las personas con úlceras y que el 4 pylori que está empezando el tratamiento pueden tolerar bien incluso frutas crudas sin piel, como por ejemplo la manzana, el plátano o la pera, ¿no? Pueden tolerarla perfectamente sin piel. Otras cosas a valorar, evitar son el café y el chocolate y también el té negro o té verde. ¿Por qué? Porque estos estimulan un poco el movimiento del estómago y también estimula un poco la secreción del ácido. Volvemos al mismo tema de la fisiología. Aquí nosotros queremos menos ácido para erradicar la bacteria y entonces pueden causar un poco de inflamación, también irritación. Luego también evitar los refrescos con gas porque pueden causar un poco de distensión por el gas, ¿no? También irritación, distensión y te pueden causar molestia de reflujo que tú lo vas a quizá interpretar como efectos secundarios incluso del tratamiento, pero no. Trata de evitarlos. También obviamente las bebidas alcohólicas, por lo que hablamos que aumentan la inflamación en el estómago y también pueden, junto con el metronidazol, si lo estás tomando, se vejo las palabras, el metronidazol, si lo estás tomando, puede darte ese efecto de borrachera por el efecto antabús. Luego también evitar las carnes procesadas y alimentos enlatados. ¿Por qué? Porque es que muchas veces contienen aditivos, irritantes, sustancias químicas que pueden aumentar la inflamación e irritar el estómago y en este momento lo que uno quiere es darle al estómago el camino más fácil porque ya se lo estás poniendo difícil y jodido con los tratamientos antibióticos, con varios antibióticos a la vez. Luego también los frutos secos. No te pases, quizá un poquito, pero no te pases mucho con los frutos secos porque aunque contienen grasas de las saludables, las monoinsaturadas, su alto contenido en grasa los hace a los frutos secos difíciles de digerir, que se tenga que secretar más ácido y lo que tú quieres, como te digo, es algo más suave para el estómago. Y por esa misma idea también los pescados. Trata de evitar un poco el pescado azul. ¿Por qué? Porque su alto contenido en grasa puede hacer que sea más difícil para digerir. Idealmente en esta fase, cuando estás con el tratamiento antibiótico, tira más por los pescados blancos. Y una cosita más a tener en cuenta, cuando hagas todo este tipo de alimentación muy suave durante el tratamiento para erradicar la bacteria, luego de terminar el tratamiento no vuelvas así de sopetón a comer pues un montón de pescado azul, frutos secos, verduras, verduras crudas. Que sí, que todo es muy saludable, pero idealmente pasa poco a poco. En un lapso de una semana o diez días, comienza a pasar de aquí de comer muy pocas cantidades de grasa, aunque sean saludables, a comer más frutos secos, más pescado azul, comer más verduras crudas y frutas crudas. Poco a poco, en el lapso de siete, diez días, para que tu organismo se adapte y tu aparato digestivo no lo sienta tanto. Bueno, vamos con algunas recomendaciones de la alimentación de la Fundación Española del Aparato Digestivo cuando estás haciendo el tratamiento para erradicar la bacteria Helicobacter Pylori. En primer lugar, en las recomendaciones que ellos dan, es si vas a erradicar la infección con el tratamiento, pero básicamente es por los síntomas, pero no has tenido ninguna úlcera demostrada, es solamente una infección, en realidad no recomiendan ninguna restricción dietética, simplemente una dieta sana, equilibrada, basada más en frutas y verduras y en pocas grasas insaludables y simplemente evitar los alimentos que no toleres bien. Eso en el caso de que sea una infección por el 4 pylori sin úlcera asociada, pero en el caso de que sea una infección que vas a tratar, pero que te han demostrado con alguna endoscopia que tengas una úlcera que está en fase activa, una úlcera es simplemente una herida en el estómago, una herida un poco, una herida profunda quizás, de mayor o menor tamaño y entonces se necesita erradicar la bacteria para que eso ayude a curar la úlcera. En ese caso aquí sí hay ciertas recomendaciones de alimentación más específicas. Ahora, tener en cuenta que todas estas recomendaciones que mencionan ellos y que te voy a decir ahora mismo, como te dije al principio de este vídeo, no tienen una amplia, una robusta evidencia científica de que siguiendo esta dieta y evitando estos alimentos que vayas a acelerar la curación de la úlcera o es decir, visto de la otra manera que comiendo los alimentos que te voy a decir aquí que tratas de evitar, pues eso haga que tengas más probabilidades de que no se cure la úlcera o que empeore o que desarrolles una úlcera. Eso tenerlo muy claro, no hay gran evidencia científica pero son mucho de sentido común y pueden ayudarte en esta fase inicial de tratamiento del 4 pylori para ayudarte a curar más rápido la úlcera. Algunas recomendaciones generales que ponen en este artículo como puedes ver aquí son, por ejemplo, no comer comidas demasiado abundantes, copiosas. Luego también comer lentamente, despacio, masticar bien en un lugar tranquilo. Bueno, esto es cosecha mía ya, sin ver televisión, sin estar ahí estresado. Eso es lo ideal. Luego, beber buena cantidad de agua, idealmente un poco separado de las comidas, antes o después de las comidas, en pequeñas cantidades. Y también evitar los humo naranja o las bebidas, los refrescos, las gaseosas. Luego, los alimentos, idealmente cocinarlos de forma sencilla, a la plancha, al vapor, cocidos. Evitar las preparaciones que tengan muchas grasas, mucho aceite, muchos guisos, empanados, frituras, todo eso tratar de evitarlo. En cuanto a las legumbres, muchas veces dan gases, así que si estás con una infección, con el tratamiento y has tenido una úlcera, idealmente trata de evitarlas o quizá minimizar su consumo. O si lo haces, como dicen, cambia el agua de la cocción después de unos 10 minutos o incluso pásalo por el pasa purés y a ver si lo toleras algo mejor. Y también, si tienes por ejemplo pruebas que con los cereales integrales que te gustan no los toleras bien, pues cambiarlos por cereales normales, no integrales, por lo menos durante el tratamiento erradicador. Y cuando estés ya mejor, pues ya quizá vuelvas a los cereales integrales. Luego mencionan utilizar la sal y los condimentos en moderación. Y como no, también evitar el café, el alcohol y todas estas sustancias que pueden ser un poco irritantes para el estómago. Y como te he dicho, todas estas cosas que ya te he mencionado hace un momento que tienes que evitar. Y si te das cuenta, muchos de estos son de sentido, muchos de estos consejos son de sentido común. Y muchos de estos te lo he mencionado ya en este vídeo que te dejo aquí de 14 consejos para mejorar la digestión intestinal. Muchos de ellos son algunos de estos, pero otros que son un poco menos de sentido común, un poco menos típicos. Pero yo creo que te podrían interesar y ayudar. Así que te dejo aquí el enlace para ese vídeo. Luis, ¿hay algunos alimentos específicos que me digas? Bueno, pues sí, esto es bien tolerado. Sí, también lo ponen en este documento. Y como te muestro aquí, estos son algunos de los alimentos que recomiendan cuando se está con el tratamiento con el licodácter pylori, ¿no? Algunos lácteos y derivados como los quesos, proteínas, carnes, lamas magras. Yo difiero un poco aquí y recomiendo los pescados ricos en grasas y pescado blanco también. Yo prefiero los alimentos un poquito menos que me den un nuevo trabajo, den al laboratorio digestivo, frutas y verduras. También algunas, algunos almidones. Y así te voy a dejaré el enlace de todas maneras de este recurso en la descripción del vídeo. Y seguro te preguntarás, ¿hay alimentos que me puedan ayudar a evitar la infección por el licodácter pylori? O, mejor dicho, si tienes las bacterias, ¿hay algunos alimentos que, comiéndolos más durante el tratamiento antibiótico para el licodácter pylori, puedan ayudarte a potenciar el efecto del tratamiento? Es decir, ¿pueden ayudar a que sea más efectivo y que erradiques más fácilmente o más rápidamente la bacteria? Es decir, ¿hay alimentos que tengan propiedades antihelicodácter? ¿Hay tratamientos naturales a base de alimentos, a base de hierbas para el licodácter pylori? Bueno, sí y no. A ver, hay alimentos y verás en muchos vídeos, por aquí arriba, por aquí abajo, por todos lados, verás tratamiento natural para el licodácter pylori. Y esto es porque hay alimentos o hay hierbas, productos a base de hierbas, suplementos, que pueden tener propiedades que frenan el crecimiento de la bacteria o incluso mantienen la cantidad de estas bacterias en la parte digestiva, lo mantienen al mínimo. Frenan un poco su crecimiento. Pero no es oro todo lo que reluce. ¿El tratamiento natural para el licodácter pylori es posible y es efectivo? De todo eso vamos a hablar en otro vídeo que cuando lo tenga listo con mucho cariño te lo voy a dejar enlazado por aquí. Y si te ha gustado este vídeo y te ha servido, compártelo con cualquier amigo vecino o alguien a quien le pueda servir. Y suscríbete, suscríbete aquí y dale clic a la campanita para que YouTube te avise apenas publiqué cualquier vídeo sobre problemas digestivos, nutrición y hábitos para tener un peso saludable. Adiós.